Madre Madre nunca olvido Que la vida te la debo a ti La primer mujer que conocí Que me ha dado tanto amor Madre nunca olvido Es la Virgen que voy a adorar Y qué bueno que la tengo aquí Para quererla cada día más Madre querida Luce mis días Madre si algún día usted me falta Aunque vaya lejos Sé que su alma quedará conmigo Y va a cuidarme Va a guiarme a donde vaya Madre si algún día usted se fuera Y no llego a tiempo a despedir La madre no se aflija Va conmigo No llego a despedir No llego a despedir